MECLAO Somos MECLAO La misma historia con otro sabor Venimos de todos lados Con bailarismo y mucho color Entonces baila conmigo Que esta mezcla rompa el hielo y rompa el frío Mezclado de todos lados Cambiando Somos piel y corazón Siiii Somos la sangre que corre en la vena Siiii Es el sentir de mi raíz Sooo Yo soy un colombiano, yo soy americano Yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano De la misma raza, el mismo color Baila, baila Que para bailar no necesitan lengua Baila, baila Vamos a bailar en la misma fiesta Yo soy un colombiano, yo soy americano Yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano De la misma raza, el mismo color Somos los originales Super internacionales Escuchamos tus consejos Y aprendemos tus modales Y aunque somos diferentes A la vez somos iguales En la misma situación En distintos lugares Somos internacionales Siiii Siiii Siii someo la sangre que corre en la vena Siiiiiii Es el sentir de mi raíz Sooo Yo soy un colombiano Yo soy americano Yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano Yo soy dominicano Baila, baila, que para bailar no necesitas lengua Baila, baila, vamos a bailar en la misma fiesta Yo soy un colombiano, yo soy americano, yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano de la misma raza, el mismo color ¡Todo el mundo! De que lo siento así, me verá la raíz Me pertenece a ti, me pertenece a ti En el mismo lugar, en el mismo lugar